la región, por eso lo hacemos a través de la virtualidad y quizás también nos vamos a recorrer el campo, el agro, lo que tiene que ver con esto y ustedes van a poder también recorrer su historia o poder seguir más de cerca también a través de las redes sociales de este entrevistado a quien vamos ya a saludarlo. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bienvenido de la A a la Z. Buenas tardes. Bueno, vamos a charlar en este caso con Luciano Sassarini, ya lo pueden ir buscando como lo ven escrito allí en pantalla e ir pudiendo también ver en las redes sociales lo que nos va a ir describiendo. Te vamos a decir, Lucho, quizás, como también vemos que te identificas en redes sociales y preguntarte, en este caso, ¿qué edad tenés y cómo se define Luciano? ¿Quién es Luciano? Bueno, yo tengo 25 años, soy ingeniero agrónomo, martillero público y, bueno, corredor inmobiliario y, bueno, lo que trato de hacer es mostrar un poco lo que es el día a día y darle valor al contenido del agro y tratar de llegar a la gente de esta forma, ¿no? Ayer, antes de despedirnos en la A a la Z, hacíamos el anticipo de lo que íbamos a estar compartiendo en la jornada de hoy, entre eso esta charla con vos y justamente accedíamos a un video donde hacés ciertas expresiones hablándole a un integrante de tu familia, a tu papá, preguntarte también cómo viene tu elección, tu orientación por este tipo de profesiones y, finalmente, también llevar a las redes sociales en el día a día algo que muchas veces se vuelve natural, que tiene sus dificultades, pero, sin embargo, también te tomás el tiempo de poder hacerlo trascender. Sí, o sea, yo, mi historia básicamente arranqué desde que nací, o sea, nací en el campo, me desarrollé en el campo desde muy chiquito y, bueno, esta conexión siempre estuvo, ¿no? Así que, bueno, creo que era lo que tenía que hacer en esta vida, ¿no? Siempre fui agradecido, muy contento por, bueno, por estar en esta situación y realmente lo disfruto. O sea, creo que el campo, la naturaleza y todo lo que eso lleva es lo que me hace feliz y lo que siento que para mí es mi propósito de vida, ¿no? Entonces, bueno, transmitir un poco esa pasión, todo eso es lo que siempre quise plasmar en las redes, ¿no? Y, bueno, llegar así a la gente, con, bueno, con la realidad del campo, con contenido técnico, un poco de los fierros, que es por ahí lo que más le gusta a la gente, ¿no? Y, bueno, de a poco se fue creciendo, arranca también todo como hace un año aproximadamente y, bueno, veo siempre muy buena respuesta de la gente y eso motiva a seguir. Obviamente también los medios de comunicación últimamente están formando un gran rol en toda esta parte, ¿no? Así que, bueno, como recalco, muy contento de poder mostrar mi pasión acá por, en este caso, por la tele, por la radio y, bueno, agradecido siempre por eso, ¿no? Luciano, y puntualmente, ¿a qué localidad o a qué zona rural perteneces? Bueno, yo estoy en Cañada de Lucle, que, bueno, siempre estuvimos acá, desde mis bisabuelos que vinieron de Italia hasta, bueno, mi generación. Y siempre en el mismo casco, siempre en el mismo lugar. Yo viví en el campo hasta los ocho años y después nos vinimos al pueblo por cuestiones del estudio, ¿no? Claro. Que, bueno, arrancaba la primaria. Pero, bueno, siempre relacionado al campo. Yo voy todos los días. Es más, cuando estudiaba, que estaba en Zavalla, en la Facultad de Agronomía, todos los fines de semana había que volver. Así que, bueno, muy arraigado también con el pueblo y con el campo, ¿no? Te quería preguntar, también te puedo decir Zaza, te pregunto, porque creo que así también aparecías. ¿Puede ser? Sí, sí. Así me llaman la gran mayoría. Ah, bien. El seudónimo del Instagram, Lucho ZZA, surge, bueno, por la abreviatura de mi nombre y haciendo referencia a la doble Z que tiene mi apellido, ¿no? Claro. Lo dejan claro, me parece, bastante la raíz italiana, ¿no? Claro. Y de pequeñito que te salieron con esta abreviación y esta representación o hace poco. Sí, porque viene de familia, la verdad que viene de familia. Claro. Te quería preguntar, y yéndonos ya a tu parte influencer, que sé que, y de paso te pregunto, si te genera algún conflicto, porque por ahí viste que uno asocia a influencer con algunos contenidos que quizás no tienen nada ni gratificante, ni que pueda enriquecer al otro, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, te pregunto, ¿en qué momento te diste cuenta la capacidad que tenías para impactar en tus seguidores y que se te vaya ampliando el número? Porque si no me recuerdo, creo que ya pasaste los 27.000 seguidores en Instagram. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, sí, exactamente. En realidad, a ver, el influencer por ahí lo que trata de hacer, ¿no? Es mostrar un poco el día a día. Entonces, por ese lado, sí se dice que es influencer, ¿no? Pero yo lo que hago es generar contenido, básicamente. Claro. Como digo, mi red social actual y la que más exploto es Instagram. No tengo YouTube, TikTok muy puntual. Pero bueno, lo que más uso es Instagram. Pero bueno, no tengo canjes con marcas, nada. O sea, no hay ningún tipo de patrocinio. Claro. Que por ahí está la diferencia con los influencers, ¿no? Perfecto. Así que, nada. O sea, hace como, aproximadamente hace un año. Sí. Y el crecimiento fue exponencial. Y la capacidad la vi desde siempre. Siempre me gustó sacar votos, filmar la maquinaria. Es más, antes lo ponía para mis 100 seguidores, mis 1.000, mis 2.000 y así. Claro. Más allá de quién le guste o no. Eso siempre fue mi filosofía, ¿no? Y contame, Sasa, ¿cuáles son tus videos o el contenido que vos subís a Instagram y que tiene más repercusión o tiene más likes o más reproducciones? Últimamente, los que están relacionados a los tractores, ya sea en cuestiones de características o de tractores y maquinaria en general trabajando. Esos son los que más tienen repercusión y lo que a la gente le gusta. Por ahí, como lo que siempre trato de interactuar mal es con las historias. Entonces, bueno, ahí en las historias y después en las historias destacadas también dentro del perfil, tengo todo dividido. Si no, el que quiere ver maquinaria va a ver maquinaria. El que quiere ver la siembra va a ver la siembra. La cosecha o el contenido técnico directamente de los cultivos, ¿no? Perdón, perdón, continúa. No, no, era eso. O sea, que si bien lo que más les gusta es la maquinaria, yo siempre pongo variado. Claro. Un poco de técnico y un poco de fiat. Quería preguntarte también, actualmente, ya dejando un ratito las redes de lado, tu día cómo arranca y específicamente qué haces en lo técnico en el campo, en el trabajo en el campo. Y mi día arranca temprano y siempre, la realidad es que en el campo siempre hay algo para hacer. Así que, bueno, es ir al campo y ver qué es lo que te espera cada día. Bueno, ahora ya dos o tres días aproximadamente largamos la siembra de maíz, porque, bueno, por suerte hizo una buena lluvia. Así que ya estamos preparando todo. Bueno, justamente ayer estuve haciendo monitoreo de malezas otoño-invernales y los nuevos nacimientos que hay ahora para ver el tema del control presiembra y ver cómo arrancamos la siembra propiamente de maíz. Y, bueno, ya después vamos a estar metidos de lleno en la siembra. No son muchos días, pero, bueno, viendo calidad de siembra, cuestiones de la semilla, profundidad. Y, bueno, eso también lo voy a ir programando un poco en las historias, ¿no? Preguntarte, por otro lado, porque bien destacabas que hoy la herramienta que más utilizás es Instagram, con los objetivos que fuiste detallando. Por lo tanto, tenés fundamentalmente el objetivo de poder llegar a determinado público, por eso utilizás mayormente Instagram. O tal vez también volcás algo en la red social Facebook, que, por supuesto, sigue agrupando a determinado segmento etario. Sí, o sea, en la cuestión de Facebook lo tengo por la gente grande. Bueno, también lo pueden ver tanto en publicaciones como en historias. Pero realmente Instagram hoy está muy variado y la gente está muy metida. Me sigue gente grande de la zona que yo por ahí no conocía de nombre. O sea, un dato, ¿no? Yo me la cruzo en la calle, estuve viendo lo que pusiste, bueno. Y es gente grande, o sea, estamos hablando de gente de 60, 70 años aproximadamente. Y cuando a veces se piensa que la red social es para gente joven, ¿no? Pero igual también el impacto, está bueno hacerlo en la gente joven. O sea, transmitirle un poco de todo esto. Por ejemplo, estos días estuve haciendo limpieza, mantenimiento en el alfón. Y es increíble la cantidad de gente que se puso a acomodar su fierro. Me llamó la atención porque, claro, me empiezan a mandar fotos. Ay, usted, lo que vos dijiste, probé esto, lo pulí, lo acomodé. Bueno, eso es parte de lo que quiero llegar, ¿no? Transmitir un poco todo eso. Transmitir el cuidado, el mantenimiento, el ir al campo, el revisar, el monitoreo. Y el darle valor a la profesión, ¿no? Tanto la de productor como la de ingeniero. Y esto, bueno, articulando siempre, por ejemplo, con otros colegas. O así mismo con gente que me invita a charlas. Entonces, todo ese contenido siempre trato de plasmarlo, de invitarlo. Porque está bueno. Y, bueno, creo que no es lo que se viene. Es el presente y es lo que hay que aprovechar. ¿Qué dice la gente cercana, la que vio crecer a Lucho, a Luciano, a Sasa, con esta actualidad de estar con este rol en las redes, si bien venís describiendo de qué forma lo conllevás, pero también de darle ese valor, ese reconocimiento, podemos decir, a lo que te han dado, inculcado, hecho familiarizar justamente, tus seres queridos, tu entorno cercano. ¿Qué te dicen? Y la familia está muy contenta, es la realidad. Tanto un orgullo como para ellos, como para mí, porque, o sea, a ver, formar parte de lo que me pasa hoy en día es realmente increíble y lo valoro muchísimo. Yo siempre digo que son oportunidades que no siempre se dan y está bueno aprovecharlas de la mejor manera. Y, bueno, acá en el pueblo también, o sea, donde vas la gente te saluda, te felicita, está bueno. Qué sé yo, está bueno, está bueno. Por ahí no hay que tener vergüenza. Esa es la parte más brava. Desde ya de lo que vas diciendo, a mí me surgen un montón de repreguntas y cada cual también lo atraviesa desde una subjetividad, más allá de aquello que podamos preguntar, para poder conocer y dar a conocer. Pero también me quedaba con esto, donde exclamabas, obviamente, la conexión directa con este país europeo, en este caso, con tus abuelos, inmigrantes, y que tal vez vos hoy tendrías la posibilidad de proyectarte y decir, bueno, a ver, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo me siento yo acá? Una posibilidad sería, tal vez, irme del país, irme hacia Italia y, sin embargo, te quedás acá y elegís mostrar también un eje que, a ver, sabemos, y aún más en nuestra zona, como el agro, el campo, la ganadería tiene su impacto, también el posicionamiento que tiene, nada más ni nada menos, que la bota santafesina dentro de la República Argentina y que también, muchas veces, quizás se prejuzga a quien está en el campo con determinadas visiones y, sin embargo, muchas veces no se conoce también esto que vos das a conocer, el esfuerzo, las trabas y también el poder mostrar que quizás, laburando, quedándose en la Argentina, hay también una forma de salir adelante. Hay una canción de Carlos Ramón Fernández que dice, aquí me quedo, y, bueno, es básicamente eso, ¿no? A ver, no todo es color de rosa, ni en el campo, ni en ningún tipo de producción a nivel país, o sea, la situación hoy no es fácil, pero para ninguno, pero el campo tiene algo que no se puede manejar, que es la situación climática. Por ejemplo, el año pasado estábamos muy mal y el anteaño estuvimos mal, pero, bueno, precisamente el año pasado fue desastroso para toda la zona. Y, bueno, la parte de nosotros, los comunicadores del agro, es mostrar también eso. O sea, es ir al campo, mostrar por qué pasó una cosa, por qué pasó la otra, cuál es la situación inicial, la final. Y, por ejemplo, mostrábamos la planta, que hasta a mí me sorprendió como hoy profesional, ¿no? Llevamos un cultivo muy bueno a momento de cosecha y cuando metimos la máquina fue la decepción. La decepción por calidad de semilla. Y, bueno, todo eso estuvo plasmado desde el día uno. O sea, la gente fue siguiendo desde que la planta emergió, hasta que se cosechó. Eso siempre lo fueron siguiendo. Y, bueno, era también, como digo, plasmar un poco lo que pasaba en la zona. Se han comunicado gente de todos lados, o sea, con situaciones similares. Y, bueno, también el tema de las redes, que muchas veces se es primicia. Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos un ataque grande de cascarudos, cascarudos marrones. Sí. Los que, todas las casas, re comunes. Que es una plaga de tercero o cuarto grado que no causa un impacto preciso en los cultivos. Pero por las condiciones extremas de sequía, en las que estábamos el año pasado, se comía las hojas. Claro. Fue algo increíble, algo increíble de ver en el campo, la cantidad impresionante de cascarudos. Y todos decían, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Digo, chicos, vayan a las ocho de la noche al campo, que se levantan. Y ahí, claro, se armó un revuelo impresionante en la zona. Porque, claro, no todos iban al campo a esa hora a ver qué es lo que pasaba a nivel de lote. Así que, bueno, después me terminaron culpando. Dicen, culpa tuya, estuvimos mirando a cascarudos en todos lados. Pero, bueno, es parte de eso lo que llevo a las redes. Claro. Y ya que estamos hablando de redes y esta vida digital de Sasa, a la hora de postear, ¿verdad? ¿Tenés alguna planificación o es la improvisación? O en caso de que se den las dos, ¿qué porcentaje y qué porcentaje hay? O de repente, cuando tengo mucho más trabajo, posteo menos. O al revés, cuando tengo más cuestiones para hacer, más posteo. ¿Cómo se da esa relación? Cuando más cosas tengo para hacer, es cuando más pongo en las redes. Porque, bueno, es básicamente lo que quiero mostrar, ¿no? Sinceramente, yo no soy una persona que tenga problemas. Por eso por ahí dicen que pongo todas cosas buenas, pero no se rompe nada, ¿no? Hasta ahora, por suerte, ¿no? Pero, bueno, el trabajo en el día a día es cuando surge, ahí pongo. Y, bueno, trato de diversificar, no aburrir. Porque, por ejemplo, es la lógica de cuando estamos haciendo un trabajo. Por ejemplo, ahora la siembra. Hay que ir mostrando distintos puntos de la siembra, distintas partes de la máquina. Y cosas que les puede interesar, o novedosas, o comunes, o lo que fuera. O lo que la gente quiere ver, o lo que yo quiero mostrar, que también a veces viene por ese lado. Pero yo no soy de planificar mucho el contenido. O sea, está planificado por la propia planificación del sistema productivo. O sea, yo ya sé que ahora voy a hablar de siembra. Más adelante voy a hablar de siembra de soja. Y después de monitoreo de cultivos. Y después, bueno, de cosecha. Pero en el día a día es bastante improvisado. Porque hay veces que salen las cosas de manera diferente. Y, bueno, se va mostrando lo que surge. Y vos bien mencionabas que teniendo la cantidad que sea de seguidores, quizás cuando recién arrancabas en Instagram, y luego cuando fue creciendo paso a paso, siempre fuiste de poder mostrar, de poder compartir lo que vos ibas vivenciando con lo que nos venís describiendo. Pero recordás o tenés en cuenta quizás cuál fue ese punto donde notaste que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y ya tomó como otro color esto. Con alguna otra intervención, más, entre comillas, mediatización o más alcance a través de tu perfil en Instagram. ¿Cómo se dio esto? En realidad me lo propuse. Como dije hace un ratito, me lo propuse hace aproximadamente un año. Empezar a mostrar. Pero surge de la necesidad de lo que proponían antes ustedes. El tema del contenido vacío de las redes de hoy en día. O sea, hay contenido muy bueno. Debe ser contenido intermedio. O sea, no digo ni que sea malo, mucho menos, ¿no? Pero, bueno, por ahí lo que faltaba era esto. O sea, hoy, a medida que fui avanzando en todo esto de las redes, me fui conociendo con un montón de chicos que hacen lo mismo en distintos puntos del país. O sea, hay mucha gente de Entre Ríos y de Córdoba. Pero, bueno, acá en Santa Fe hay muy, muy poco. Pero también lo vemos en el día a día, en la calle. Hay muy poca gente que se dedique al campo de mi edad, ¿no? Cuando uno va a la Facu, te terminás encontrando con gente de todos lados, pero muy poco de la zona. Muy, muy poco de la zona. Bueno, ahí, no digo que falle algo, pero por ahí lo que falta es esto. Llegar a la gente. El otro día hicimos un asado, como por ejemplo, y vinieron aproximadamente 10 chicos de acá, de la zona, a comer. Y gente que, la verdad, que no conocía y que también está relacionada al campo, chicos, de entre 17 y 20 años. Y eso está genial. Porque, bueno, es el público objetivo, ¿no? Justamente te iba a preguntar si en este inicio, tal vez, habías visto algún perfil, sea de nuestra provincia, nuestra región, o tal vez a nivel nacional, o de donde fuere, que también tengan este tipo de práctica agrícola. Si había visto algún perfil y dijiste, yo también quiero hacer eso, o si tal vez fue apareciendo luego de que vos empezaste a hacerlo. No, siempre, o sea, he visto gente que hace contenido. Pero, bueno, quería plasmarle un poco mi forma de ser y mis cuestiones técnicas que hoy tengo la capacidad de brindar, ¿no? Ingenieros agrónomos que hacen contenido, hay pocos. En la realidad, hay más veterinarios. Pero, bueno, gente que muestra contenido del campo, sí hay mucho. Pero, como digo, hay gente que hace contenido muy relacionado, muy meticuloso, y hay otros que no, que no digo que esté mal, pero, bueno, es parte de las variabilidades que hay dentro de la red y la posibilidad de cada uno y lo que quiera mostrar. Exacto. Y lo que la gente quiere ver también, ¿no? Y en este intercambio, que... Ah, preguntarte también, ¿te siguen más hombres, más mujeres, o también equiparados se da esto? No, no, yo tengo las estadísticas en Instagram y es un 85% hombres y el resto mujeres. Bueno, yo me sumé a las redes de SASA, así que estoy en esa minoría. En la minoría estamos. Sí, literalmente. Y preguntarte, en este caso también, con estos jóvenes que vos pudiste charlar, ya sean conocidos y que tal vez están dentro del ámbito, o estudiantes, que te fuiste haciendo de amigos, de compañeros, ¿dónde estudiaste? ¿En Zavalla? En Zavalla, sí, en la UNED. Y en este caso, ¿qué charlan? ¿Qué los conmueve a llevar al campo? Y también, ¿por qué quizás considerás, como decía, porque más allá de las cuestiones climatológicas, que puede ser algo cíclico y demás, mejor no entremos en ese tema, vamos a seguir bastante alegremente charlando, ¿qué sucede? Porque es una actividad que está permanentemente en desarrollo y con la necesidad de un recurso humano. Incluso acá, por ejemplo, en Venado Tuerto, se están dando un montón de cursos de oficios, entre esos apareció el tractorista o la tractorista, algo que se había perdido. Entonces, empieza a buscar también la formación en esto. ¿Por qué consideran que quizás se genera cierta lejanía de los jóvenes, más o menos de tu edad, más grandes, más chicos, de lo que tiene que ver con el campo? Mirá, sinceramente no lo sé. Pero que existe, existe. Es raro, porque hijos de productores, o sea, de productores agropecuarios, hay un montón, pero nunca han tenido ese sentido de pertenencia por el campo. Por ahí lo he visto desde chico, ¿no? Otros chicos de mi edad en su momento, los padres trabajaban en el campo, yo pasaba cuando me iba a casa, los veía trabajando, pero a los chicos nunca. Siempre fue como un tema tabú en la actualidad, el tema del campo. Y en cuanto tendría que hacer todo lo contrario, porque es la fuente de alimentos, fuente de vida, de diversidad, de un montón de cosas. Y para mí es uno de los trabajos más nobles en la agricultura. Pero, ¿dónde está el problema? La verdad que no lo sé. Que existe, existe. Pero yo creo que en el correr del tiempo se va a ir mejorando. No sé si por cuestiones políticas, o de educación o lo que fuera, pero le tengo fe, le tengo fe. Creo que esperemos que, bueno, que llegue a mucha gente todo esto y que se empiece a concientizar también de que el campo está con las puertas abiertas siempre a nueva gente. Porque, por ejemplo, un dato, ¿no? No hay manos de obra. Por eso mismo surgen todos estos nuevos oficios en oferta. No hay manos de obra calificadas. No hay gente que tenga la capacidad de ejemplo de manejar una cosechadora. pero, bueno, yo creo que pensando en el futuro algo va a tener que cambiar y le tengo fe que va a cambiar. Porque, bueno, como decía, con el tema de las redes, se llega a mucha gente que, bueno, que no está relacionada, pero que por ahí le gusta aprender o le gusta saber un poco más del tema del campo y generalmente después terminan alguna propuesta de trabajo de forma directa o indirecta. Luciano, ¿y en tu caso, en el campo, ¿se dedican específicamente a la agricultura o también quizás algo de ganadería o el trabajo con algún otro tipo de animal? No, no. Solo agricultura, cultivos extensivos, que, bueno, en este caso es soja y maíz, prestación de servicios y, bueno, de parte mía, después tengo un negocio de venta de maquinaria agrícola y, bueno, el día de mañana la idea es hacer remates rurales y negocios inmobiliarios por la parte de no de martillero público y corredor. ¿Qué estudiaste primero? ¿Lo que tiene que ver con martillero público y corredor? Eh, no. Ajá. Porque yo arranqué en el 2016 agronomía, la cursé en cinco años, que, bueno, que es lo que dura el espacio curricular y quinto año fue la pandemia. Sí. Ajá. Yo cursé quinto año en pandemia. Eh, cuando se levantan todas las restricciones en el 2021, yo tenía aproximadamente once, doce materias por rendir. O sea, tenía toda la carrera cursada, no tenía que cursar más, pero tenía que rendir once, doce materias. Cuando empiezo a rendir esas materias, caemos en el 2021, bueno, en marzo, afil aproximadamente, en la segunda cuarentena, que nos volvieron a encerrar a todos. Y, y bueno, yo ahí estaba en plena cosecha y la verdad que no me quería quedar encerrado y, 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 y mal. Así que dije, bueno, es el momento justo para hacer la otra carrera que, que siempre quise. Así que, bueno, se presentó la, la posibilidad de hacerlo a distancia de ahí en firmar. Eh, que, bueno, es una facu privada, pero solamente se va a firmar a rendir los, los finales. Así que, me permití articular perfecto con la otra carrera y con el trabajo. Así que, en mis tiempos libres la fui haciendo y también la cursé y la rendí en dos años. Me recibí primero de martillero y después hace un mes y medio de ingeniero agrónomo. Bueno, felicitaciones por tantos logros y preguntarte en este caso porque tenemos la misma edad. Te voy a preguntar al aire, ¿conocés a algún María Teresense Fran Barbero, por ejemplo? La verdad que no. Mirá. Conozco de Venado Torto, conozco Emiliano Pérez, que, bueno, fue compañero mío desde el principio y, bueno, nada más que él se recibió antes. Claro. Una persona de mucha capacidad intelectual. Bueno, y en este caso vos también porque, a ver, siempre fuiste así aplicado, digamos, en la escuela, el primario, el secundario, entendiendo que son diferentes exigencias, por supuesto, pero viste que muchas veces pasa, quizás, que en el primario, el secundario, hay algunos que les va bien, un poco mejor, un poco peor, pero tal vez cuando llega el momento de elegir algo a lo que estudiar, tal vez va excelente porque es lo que uno desea, lo que uno elige. ¿Cómo fue tu caso? Yo me considero una persona eficiente, ni inteligente, ni nada, eficiente. El día tiene 24 horas, después cada uno sabe cómo aprovechar ese tiempo. Es cuestión de tentarse, de meterle y después ver. Como yo dije, en cinco años que estuve en esa valla, no me quedé ningún fin de semana. Me volvía siempre. Y el fin de semana venía al campo, o sea, no es que muy poco fin de semana me quedaba estudiando encerrado, pero cuando estaba en esa valla estudiaba. Por ahí tenés que resignar un poco lo que son las salidas y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, hay tiempo para todo y los momentos son ahora. Las oportunidades no siempre se dan de la misma forma y como dice la gente grande, el tren pasa, después vos te subís o no. Es básicamente eso. Totalmente. En este caso me pude agarrar de la barandilla, no vamos a decir que me subí espectacular, pero bueno, fuimos, fuimos. Te quería preguntar con respecto, bueno, a que sos muy popular ahora en redes sociales. Supongo que te deben estallar con un montón de mensajitos, ¿verdad? Tus seguidores. ¿Cuál fue ese mensaje que más te llamó la atención? ¿Porque te pidieron específicamente algo técnico o porque de repente alguna anécdota que vos digas, che, mirá, me acaba de llegar este mensaje, en mi vida se me ocurrió que me puedan mandar esto. Y, o sea, cuestiones técnicas hay todos los días. Claro. Consultas técnicas todos los días. Por ejemplo, ayer que estuve haciendo monitoreo, habían aparecido en el campo plantas de palmera que la verdad que es alto, algo un chorito. Y todos decían, sí, no, que vendela, que qué sé yo, pero lo que me llamó la atención dentro de, bueno, la última, es un muchacho de Córdoba que me mandó, estoy teniendo el mismo problema. o sea que hay que empezar a abrir los ojos. O sea, eso es lo que tienen las redes, que por ahí lo que parecía insólito, en otro lado también ya pasó. Entonces, por ahí habría que ver qué es lo, de dónde viene. Y bueno, estuvimos charlando un poco con este muchacho y me decía, no serán las cotorras que vienen comiendo de algún otro lado y después cuando cuando largan las semillas capaz que nacen. Claro. Porque quizás, o sea, pero bueno, uno llega a ese tipo de conclusiones. Y sos de contenta. No, perdón, continúa. ¿Cómo? Continúa, continúa, perdón. No, que con la gente que tengo ese tipo de intercambio generalmente es gente grande. Ah, bien. Entre 35, 40 años o quizás un poquito menos, pero aproximadamente ahí. Y por ahí lo más loco que me haya pasado es, bueno, Luciano, soy tu fan, mandame un saludo. Eso sí es. Es muy bueno. Es genial, totalmente. Y en este caso, con este Luciano Sassarini que me encantó esa definición y la descripción que hiciste de soy eficiente y lo que dijiste luego, vos te encargás de hacer la captura, la selección final y el proceso final para lo que se publica en redes o ya quizás tenés alguien que te ayuda. O también te hiciste de todo lo tecnológico con el celula, la aplicación que puedas hacer y todo by Luciano Sassarini. No, no, todo es parte mía, siempre. Filmo, edito, subo, acomodo. Bueno, ahí cabe destacar una cosa. Algo que me ayudó mucho siempre fue la música. Yo toco un montón de instrumentos y bueno, además, sos completazo, disculpame, te lo tengo que decir al aire, sos completazo. Continúa, por favor. No, pero, o sea, es un dato de color, pero realmente ayuda. Yo estudié 10 años piano, entonces, cuando, en el momento de cortar un video, siempre está rindo. Claro. porque mi cabeza anda siempre en un compás, o sea, es la realidad. Por ahí no son los super efectos especiales y narran, pero bueno, con estar a ritmo ya es suficiente por ahí para que el video quede bien. Así que, bueno, eso es una parte. Claro. Pero también lo que es la fotografía, la edición y todas esas cosas siempre me gustó y lo hago como un hobby también. Claro. No me molesta editar. Pero hoy también hay un montón de programas gratuitos y un montón de cosas que se pueden utilizar de forma fácil y sencilla y los resultados son fantásticos sin perder calidad y bueno, es parte de todo esto nuevo, ¿no? Por ahí sí hay cosas que hay que pagar, editores de fotos, o espacio en el teléfono, por ejemplo. Todas esas cosas sí hay que pagarlas porque si no, no funciona. Ni hablar de los datos móviles aproximadamente con 25 gigas por mes. Claro. Es una realidad. Pero bueno, es parte de todo esto. Claro. Porque después cuando surgen las oportunidades todo eso se pierde, digamos. Lo minimiza las cosas buenas minimizan todo ese costo que tiene de atrás produciendo. Ya que hablaste desde lo musical o de los instrumentos que tocas, te pregunto, el Sasa, mientras tiene un día normal, por ejemplo, en su rutina, digamos, entre que está un poco con el campo y con todos estos posteos ahí haciendo para redes, ¿escuchás música, escuchás radio, artista, intérprete, ¿qué es lo que más te gusta o simplemente en el silencio y la concentración absoluta? No, yo hasta estudiaba con música, si no, no funciona, Luciano. Yo soy más fanático de Coldplay, fanático, fanático. Lo dije siempre y lo recalco, era la única banda que hubiese pagado por ir a ver y se me dio la oportunidad el año pasado. Ah, bien. Soy fanático de Coldplay y después sí, algunos artistas internacionales, lo que sí no consumo mucho es la música actual. por ahí la uso en los videos por una cuestión de algoritmo, o sea, es la realidad, es la realidad. El algoritmo levanta lo que la gente escucha. Claro. Pero, pero bueno, no significa que tampoco sea malo, no es lo que yo escucho en mi día a día. Soy más de o la cumbia Santa Fecina o un cuarteto, algo que tengo un poco más de línea. Claro. Lucho, y en este caso hablabas también de las oportunidades que te va dando esto. Por ejemplo, ¿qué oportunidades en este año te han surgido? Vos decís, mirá, activando, haciendo esto el día a día, por más que te gusta, te lleva tu tiempo, es trabajo también, precisión y demás, ¿qué quizás te ha sorprendido? ¿Qué ha llegado también gracias a eso? Más allá del intercambio diario y cotidiano que seguramente tenés a través del interés y la calidez que pueda demostrar cada usuario y seguidor. Bueno, oportunidades de negocios muchísimas. He vendido un montón de maquinaria acá por... Vamos todavía. Sí, no, bien, bien. Pero bueno, también es parte de los videos producidos que uno arma, o sea, yo trato de mostrar las cosas lo mejor posible. Después, obviamente, va a depender mucho de si a otra persona al momento de venir a verlo le gusta o no, si acordamos algo, pero por lo menos ya en un video de buena calidad ya se ve bastante cómo están las cosas. Entonces, bueno, eso fue una parte positiva, pero bueno, también han llegado oportunidades tanto laborales, ya sea para cubrir algún evento o ofertas de trabajo también han llegado. Por ahí no es lo que busco, pero bueno, como digo, son oportunidades y siempre hay que saber aprovechar. Lo que me había salido último era poder ir a Mar del Plata a un evento grande sin gente que había, que era de cultivos de invierno, pero bueno, más relacionado a la parte técnica, pero bueno, son invitaciones que llegan por estas redes. Claro. Luciano, algo más que queda ahí por compartir, porque por esta vez vamos a agradecerte y despedirte, pero por supuesto seguiremos en contacto y desde ya a disposición para poder seguir charlando porque vaya a saber qué novedades nos encontraremos a través de Sasa. Bueno, de mi parte agradecerles muchísimo por este espacio, muy, muy contento. La verdad es que nunca imaginé que iba a salir en la tele. que es la realidad, pero bueno, encantado de este espacio y que bueno, que todo el que haya escuchado esta entrevista se lleve algo, que bueno, que me empiecen a seguir en las redes, que bueno, ahora se viene un montón de contenido lindo y variado y que no lo aprovechen porque porque bueno, uno desde este lado le trata de ponerlo mejor. Así que bueno, como digo, los invito a que me sigan en Instagram, que aparezco como Lucho ZZA, algunos dicen Luchosa, otros dicen Sasa, otros dicen Luciano, pero bueno, la red es la misma, así que, como digo, las puertas abiertas a charlar, a unirse al grupo de WhatsApp, a todo, así que bueno, como digo, abierto a cualquier propuesta, a cualquier charla, abierto a los contactos. Genial. Te agradecemos enormemente por la predisposición, la respuesta inicial, el tiempo y por compartirnos al menos un fragmento de tu historia y desde ya. El saludo a tu familia, a tu gente y a todo Cañada de Lucle y a aquella zona. Bueno, muchas gracias. Serán dados y bueno, igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. A vos. Nos vemos. Nos vemos. Ya vamos a ir al campo a coger algún asado o a tomar unos mates. Sería maravillosa la idea, olvidate, hacemos el móvil ahí todo. De esta forma, charlábamos con Luciano Sassarini, este joven de 25 años de la localidad y la zona rural perteneciente a Cañada de Lucle, que ha empezado a trascender mayormente desde hace un año a través de redes sociales y nos contaba cuál es su objetivo a través de este término de trascender o de poder llegar a mayor cantidad de personas. Así que lo pueden seguir. ¡Suscríbete al canal!